Alégrate joven en los días de tu juventud y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia. Devoción matutina para jóvenes, una conexión con el cielo que nos permite relacionarnos con nuestro Creador. En la voz de Daniel Ramos, desde Connecticut para el Mundo. ¡Gracias por ver el video! Víctor Rosales Cañari. Él nos escucha desde Apurimac, Perú. Él no profesa nuestra fe, pero su querida esposa quiere mandarle un mensaje muy especial, ya que está de cumpleaños. Ella dice lo siguiente, Todos los días estás presente en mis oraciones y mi más grande anhelo es que tú aceptes a Jesús como tu Salvador y juntos podamos ver cumplidas las promesas de Dios en nuestras vidas. Tu esposa y tu hijo que te aman mucho. Querido Víctor, ¡qué hermosas palabras, verdad! ¡Qué hermosos deseos también! Que Dios puede estar hoy en tu corazón, que puedas sentir el poder del Espíritu Santo a través de la lectura devocional de esta mañana. Y recuerda que el tiempo y la vida no lo tenemos comprada. Acepta hoy a Cristo y Él hará grandes cosas en tu vida y la de tu familia. ¡Un feliz cumpleaños! El día de hoy, 22 de agosto, la matutina de jóvenes nos trae la historia de la comunidad de profetas. El texto bíblico se encuentra en Segunda de Reyes 2.5 y dice También allí los miembros de la comunidad de profetas de la ciudad se acercaron a Eliseo y le preguntaron ¿Sabes que hoy el Señor va a quitarte a tu maestro y a dejarte sin guía? Lo sé muy bien, cállense. Elías está terminando su ministerio y Eliseo sabe que tendrá que comenzar el suyo sin la compañía ni la guía del profeta del Monte Carmelo. Frente a tal expectativa, Eliseo no se separa de su maestro ni por un instante. Elías intenta dejarlo varias veces, pero siempre recibe la misma respuesta de Eliseo. Yo voy contigo. La historia de Ruth viene a la memoria con la repetida negación para abandonar al otro. Motivos diferentes, situaciones diferentes, pero igual resultado. Victoria final y bendiciones para aquel que eligió quedarse. Tanto en Betel como en Jericó, los miembros de la comunidad de los profetas se acercan a Eliseo para decirle que el Señor le quitará a su maestro y que lo dejará sin guía. En los dos casos, Eliseo responde que ya lo sabe y que no necesitan recordárselo. Que la información que tengas sea verdadera no significa que la tengas que estar repitiendo todo el tiempo a todo el mundo. Hay momentos, circunstancias y personas que debes respetar y cuidar antes de hablar. Cuando llegan los dos profetas a la orilla del Jordán, a una cierta distancia los acompañan unos 50 miembros de la comunidad de los profetas. Ellos fueron los testigos privilegiados de la ascensión de Elías y del inicio del ministerio de Eliseo. El reconocimiento del Espíritu Santo en la vida de Eliseo fue inmediato. La fe en el poder divino demoró un poco más. Tú puedes ser miembro de la iglesia y ser testigo de milagros, de grandes transformaciones en las vidas de las personas que te rodean, lo cual es el mayor de los milagros que Dios puede realizar. Reconocer la acción del Espíritu Santo en un momento no es garantía de que siempre lo consiguieras hacer. Haber sido guiado por la mano de Dios un día no es garantía de que siempre te podrá guiar. Es una decisión que debes tomar cada día. Tómala hoy. Que Dios pueda estar en medio nuestro, queridos jóvenes. Que tú y yo podamos siempre pensar que cada día es un nuevo comienzo. Reflexionemos en eso. Y no te olvides que mañana muy temprano, antes de irnos a la iglesia, tú y yo tenemos una cita una vez más. Aquí, en este pequeño rincón de la devoción matutina de jóvenes. Nos vemos. Devoción Matutina para Jóvenes con Daniel Ramos Hasta la próxima Esta fue una presentación de Canaan Seventh-day Adventist Church y Their Ministries Escríbenos a de-ramos28 arroba hotmail.com ¡Te esperamos!